¿Alguna vez te ha pasado que te llaman al celular y al contestar te cuelgan de inmediato? ¿Y cuando devuelves la llamada te enteras que el número no existe? El número que has marcado no existe. ¿O estás sin servicio? El número al que has llamado está sin servicio. Simplemente suena esto. Amigos míos, yo recibo entre 7 a 10 llamadas al día de números desconocidos. Hoy recibí 9. Hay mucha gente que ante esto siente temor de que tal vez los están vigilando o rastreando. Yo te voy a explicar la verdad de todo esto en este video. Se llaman llamadas spam o falsas, pero también hay estafas entre estas llamadas. Y hay modalidades que vamos a explicar más adelante en este video. Ocurren también casos en los que te llama alguien desconocido que si bien no te cuelga, te dice que ganaste una cena para dos personas y suele ser en restaurantes rústica. También ocurre que te ofrecen un viaje o estaría en un hotel, en un resort. Y te dicen que tienes que acudir a una dirección en particular a recoger tu premio. Bueno amigos, yo les digo no vayan. Es la estafa más grande. Tú nunca has participado en ningún concurso para ganar algo. No vayas aunque te parezca una empresa confiable. Ellos pueden hacerse pasar por una empresa reconocida y al final todo es mentira. Ya han habido quejas de esto. Rústica, el restaurante Rústica registra 14 denuncias por métodos engañosos y falta de idoneidad. Y también ya ha habido multas a empresas por llamadas spam que te ofrecen crédito o simplemente cortan cuando dices aló. Ante esto, queridos amigos, tenemos dos preguntas. La primera es ¿por qué te llaman y cuelgan? O sea, ¿será eso estafa, será rastreo o simplemente es un error del sistema de call center? Y la segunda pregunta es ¿será posible quejarse legalmente tanto de las llamadas falsas como de las posibles estafas? O sea, ¿es posible denunciar la estafa? La respuesta es sí. En este video te voy a enseñar cómo quejarte legalmente para que nunca más te molesten. Pero vamos por partes. Primero, tumbemos mitos. Existe la creencia de que con estas llamadas spam te rastrean tu ubicación. Y en realidad no es cierto. No te rastrean. Solo la policía puede arrastrear la ubicación de una llamada y lo hace con una orden judicial. Si el llamante se trata de un estafador, es improbable que este estafador esté utilizando equipos de rastreo. No tiene acceso a los equipos de rastreo ni a los de interceptación telefónica. Al delincuente no le interesa eso. Si un delincuente te llama, lo que busca es tratar de acceder a tus cuentas bancarias. Y eso lo logra haciéndose pasar por un banco para luego pedirte información de tus cuentas. O bien haciendo que hagas clic en un enlace. Pero no te rastrea. Más bien el delincuente se preocupa de que lo rastreen a él. Entonces queda tumbado el mito de que te rastrean la ubicación. A menos que seas tú el fugitivo y ahí tal vez la justicia quiera rastrearte a ti. Bueno, estas llamadas no deseadas se dividen en dos grandes grupos según la intención del llamante. Tenemos por un lado las llamadas spam y por otro lado las llamadas de estafa. Las de spam no son estafa, no son delito, pero sí son acoso. Según el origen de la llamada, estas llamadas no deseadas se dividen en varios grupos que vamos a ver a continuación en este gráfico. El 42% de las llamadas no deseadas en el Perú son de operadores móviles. O sea, puede ser claro, Movistar, Intel, Vitel. Usualmente te ofrecen migrar a sus operadoras. O de repente si ya estás en ellas te piden mejorar el servicio y pagar más. En segundo lugar, con 34% están los servicios financieros. Aquí entran bancos, te ofrecen tarjetas de crédito o te ofrecen préstamos. El 10% de las llamadas spam son de telemarketing. Aquí entran productos y servicios, como por ejemplo aseguradoras. Te ofrecen un seguro vehicular, seguro de vida, seguro de vivienda. Aquí entran las empresas como Pacífico Seguros, RIMAC Seguros, etc. También están las clínicas aquí que te ofrecen un seguro oncológico. También universidades que te ofrecen descuento estudiantil o medias becas o lo que sea. Este sector naranja también es 10% y se refiere a las llamadas de estafa. Aquí ya es delincuencial. Aquí ya actúan los delincuentes y buscan estafar y hay modalidades de estafa. Más luego en este video voy a decir esas modalidades. Y el 4% son los acreedores. O sea, si tú debes a un banco o a una empresa de telefonía móvil, ellos te llaman. Pero cuando lo hacen de manera agresiva y constante ya es acoso. Y por eso figuran aquí dentro de las llamadas spam. Todo lo mencionado en este gráfico, a excepción del sector naranja que son delincuentes, no es estafa. Es acoso porque te llaman sin tu consentimiento. En realidad cualquier persona que tiene tu número te podría llamar. Y no necesariamente sería spam. El detalle es que aquí lo hacen empresas. Empresas que tienen una base de datos y al día hacen millones de llamadas a todo el país para ofrecer sus servicios. Y esto ya es acoso y tiene que regularse. De hecho ya está regulado mediante una ley que identifica todas las modalidades que voy a decir a continuación. La primera modalidad se llama robollamadas o robocalls. No tiene nada que ver con robar, sino con robots. Porque se trata de llamadas automáticas. Las realiza un sistema. Y una vez que contestas te ponen un mensaje de voz pregrabado. En ese mensaje te informa de ofertas. Esto encaja dentro del rojo que es telemarketing. La segunda modalidad se llama llamadas vacías. Aquí es el famosísimo llaman y te cuelgan. A continuación les voy a explicar cómo funciona, por qué sucede. Se trata simplemente de una comunicación frustrada. Les explico. Las empresas tienen su centro de llamadas, su call center. Ahí trabaja un grupo de operarios que lo que hacen es llamar a la gente para ofrecer sus servicios. Lo normal sería que estas mismas personas te llamen y lo hagan manualmente. Pero en la realidad actualmente no es así. Es un sistema al que hace las llamadas y lo hace de manera automática. No son los operadores quienes llaman. El sistema hace llamadas automáticas cada cierto tiempo. Pongámosle por ejemplo cada 30 segundos. O sea el sistema cada 30 segundos hace una llamada de la lista de base de datos que tiene ahí. Si la persona que está siendo llamada contesta. Entonces el sistema de inmediato busca un operador que esté libre. Que no esté ocupado. Que esté desocupado. Si encuentra uno te comunica el sistema con ese operador. Y entonces la comunicación se realiza. Pero qué pasa si todos los operadores están ocupados. Si las líneas de todos ellos están ocupadas. Entonces el sistema de inmediato cuelga. Es por eso que cuando tú dices aló escuchas que te colgaron de inmediato. Te cortan porque el sistema no logró asignarte ningún operador. Porque todos estaban ocupados. Todos estaban en plena llamada. Ahora ya sabes por qué te llaman y cortan. Pasemos a la tercera modalidad. Se llama vishing. Proviene de la palabra phishing. Que es otro tipo de estafa. Solo que le han cambiado la P por la V. Porque se trata de una estafa usando la voz. El phishing con PH. Phishing. Ocurre cuando te mandan un correo o un mensaje de texto. Haciéndose pasar por una entidad. Que puede ser un banco. Y te dice que hagas clic en un enlace. En el caso del vishing. El delincuente llama por teléfono al cliente. Identificándose como personal del banco. O de cualquier empresa. Y lo hace con un tono alarmista. Por ejemplo te dice que hemos detectado movimiento en tu tarjeta bancaria. Para revocar el movimiento siga los siguientes pasos. Te dice. Y una de esas te pide tu clave SMS. O tu token digital. Lo cual es suficiente para ellos para robarte. La cuarta modalidad se llama smishing. Es una mezcla de palabras. Phishing con SMS. Se produce cuando el cliente recibe un mensaje de texto. O de correo electrónico. Donde el emisor se hace pasar por el banco. Y le informa que se ha realizado una compra sospechosa. Es parecido al anterior caso. Pero esta vez solamente lo hace por correo o mensaje de texto. O también por whatsapp. La diferencia está en que el delincuente. Te dice que te comuniques con tu banco. Y te da un número. Pero te da un número falso. Entonces el cliente llama ese número falso. Y es ahí cuando el delincuente se hace pasar por el banco. Y solicita información confidencial. Para supuestamente cancelar ese movimiento extraño en tu cuenta bancaria. La quinta modalidad se llama wangiri. Es un término japonés que significa timbrado y corte. No es igual al llaman y cuelgan que dijimos. Porque en este caso. En el caso del wangiri. Te timbran y a la segunda timbrada ya te cortaron. Tú no has contestado nada. Ha sonado 5 segundos y ya cortaron. Y luego lo vuelven a hacer. Quien está llamando es un robocaller. O sea un robot. Una máquina. Que lo que hace es llamar repetidamente a un número determinado. Y cuelga después de un máximo de dos timbradas. El número usualmente suele ser del extranjero. Ahora si tú no devuelves la llamada no pasa nada. El problema está cuando decides devolver la llamada. Ya sea por curiosidad o por lo que sea. Es ahí cuando te comienzan a cobrar de tu saldo. Como una llamada internacional que no está en tu paquete. Y el recibo a fin de mes llega altísimo. Estos sujetos reciben una comisión de esto. Y mientras más tiempo te encuentres en línea. Más ganan estos individuos. La sexta y última modalidad. Se llama te ganaste un premio. Es una llamada donde te indican que te ganaste. Por ejemplo una cena para dos. O un viaje o un pasaje en avión. O una estancia en un hotel. En un resort. Estos sujetos lo que hacen es citarte a sus exclusivas oficinas. Que suelen quedar frente a mega plaza. Si es que ocurre en Lima. Te piden que lleves tarjetas de crédito. Porque te dicen que a más tarjetas de crédito. Más bonos tendrás para sus concursos. Y tú pues ingenuamente llevas las tarjetas de crédito. Llevas tu DNI. Al llegar te hacen pasar un ambiente abarrotado de personas. Y hay mucha bulla. Allí te piden tu DNI. Tus tarjetas de crédito. Y te las retienen. Mientras te invitan a escuchar una charla de 40 minutos. Mentira. La charla dura más. Y es recontra aburrida. Y además la comunicación no es buena. Porque hay mucha bulla. Te cansas. Te estresas. En esa charla te muestran sus paquetes turísticos. Y tratan de convencerte. De que firmes un contrato de un paquete turístico. Pero tienes que pagar algo. Y a veces usan tu tarjeta sin tu consentimiento. Y la hacen pasar por un POS. Y luego te hacen quedar ahí más horas. Y no te dan tu DNI. Hasta que firmes el contrato. O la compra de esos paquetes turísticos. Y esto es una estafa total. En el que muchas personas han caído. Ya ha habido reportajes en televisión. Y ya Indecopy ha multado a esas empresas. Pero aún así siguen trabajando algunas otras. El restaurante Rustica. Ha utilizado o sigue utilizando esta modalidad. Para captar clientes para su club Rustica. Ellos tienen un club de socios. En el cual accedes a hoteles y a viajes. ¿Qué es lo que hace Rustica? Te invita a una comida. A una cena. Que suele ser para dos o más personas. Durante la cena te ofrecen una membresía de Rustica Club. Y te dicen al principio un precio módico al mes. Que suele ser 40 o 60 soles. Y ahí tú dices bueno es un precio razonable. Luego participas en un concurso que siempre ganas. Y luego te hacen pasar a una sala para persuadirte que firmes un contrato. Si tú firmas te estafaron. Porque no es el precio módico que creíste. Es un precio muchísimo mayor que se te va a descontar de tu planilla. Ya ha habido 14 denuncias y 17 sanciones por parte de Indecopy hacia Rustica. Y aquí en pantalla lo podemos ver. Rustica tiene multas que ascienden a 231 mil soles. Lo siento por Rustica. Y Rustica no me puede querellar por decir esto. Porque ahí están las denuncias y las sanciones. Simplemente estoy informando lo que ya es público. Y respecto a las llamadas no deseadas en general. Se ha actualizado una ley el año pasado. En septiembre de 2023. La ley es la 29571. Y en el artículo 58 dice algo muy importante. Están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que importen. Emplear centros de llamada, call centers. Sistemas de llamado telefónico. Envío de mensajes de texto a celular. O de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios. Y esto está prohibido cuando no has dado tu consentimiento. También dice en el inciso A que está prohibido crear la impresión de que el consumidor ya ha ganado. Que ganará o que conseguirá un premio o cualquier otra ventaja. Esto es lo que venía haciendo rústica. Y lo que hacen estas empresas que ofrecen paquetes turísticos mediante llamada telefónica. Diciendo que ganaste un premio. También dice en otro artículo que no se puede realizar ninguna de estas llamadas. Entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana. Ni tampoco los días sábados y domingos y feriados. Si te han llamado el día sábado o domingo. Tú puedes denunciar tranquilamente a Indecopy y ya tienes todas las de ganar. En el artículo 110 habla de las multas. Que van desde los 50 UITs hasta los 450 UITs. ¿Sabe lo que significa esto? Más de 2 millones de soles. Y 50 UITs son 260 mil soles. Ya ha habido empresas de telefonía que han sido multadas. Y por eso ante la pregunta de que si es posible o no quejarse legalmente por estas llamadas. La respuesta es sí. Mediante una denuncia administrativa ante Indecopy. Es mejor hacerla presencialmente que en su página web. Porque en su página web solo queda como un reporte. Cuando tú haces la real denuncia administrativa en sus oficinas. Ahí ya hay multa. Los pasos para quejarte son los siguientes. Primero tienes que informar a la empresa de que no das tu consentimiento para que te llamen. O revocas tu consentimiento si es que anteriormente lo has dado. El segundo paso es utilizar el libro de reclamaciones. Entonces tienes que agotar esto con la empresa para que recién Indecopy pueda escucharte. Porque Indecopy te va a preguntar. ¿Ya hiciste el reclamo por libro de reclamaciones? Y haberlo hecho y que no te hayan escuchado es un punto a tu favor. Y luego tienes que esperar a que te vuelvan a llamar. Basta que te llamen una vez más. Recién vas a Indecopy con la prueba. Cuando el caso llega a su fin, Indecopy te va a informar que va a proceder a multar a la empresa. Es ahí donde la empresa va a querer conciliar contigo. Te va a llamar la empresa y te va a decir vayamos a un centro de conciliación. Allí te va a ofrecer dinero. Porque a la empresa no le conviene pagar 50 UITs o 260 mil soles. Le conviene mejor darte a ti un pedacito. Darte a ti 20 o 30 mil soles. Y ya no es multada. Tú puedes sacarle provecho a las empresas aceptando la conciliación. Lo cual no es una coima ni nada por el estilo. Es una figura totalmente legal. Lo que no es legal es que te acosen. Así de sencillo. Ahora bien, hablemos de la base de datos. Será legítimo que una empresa tenga tu número? Y la pregunta es ¿cómo lo tienen? ¿Esa base de datos es pública? La respuesta es que no es pública. Y puedes denunciar esto ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Porque solo es legítimo que una empresa tenga tu número cuando alguna vez tú se los diste. Tal vez en algún contrato o rellenando algún formulario, tú diste tu consentimiento de tratamiento de tus datos personales. Ya sea por ejemplo en Movistar o en BCP, firmaste algo y no leíste la letra pequeña. Hiciste clic tal vez en una casilla de una página y no te acuerdas que diste tu consentimiento de tratamiento de datos personales. Hasta ahí la empresa tiene razón de poder llamarte. Pero ¿saben qué amigos? Lo interesante de esto es que tú puedes revocar tu consentimiento cuando quieras. Tú puedes decirle a la empresa revoco mi consentimiento y luego esperas. Si te vuelven a llamar, se fregaron. Los vas a denunciar. Y ahí le dices a la empresa, venga, vamos a conciliar, vamos, vamos, vamos. Pero el otro día me llamaron del BBVA y yo no soy cliente del BBVA. Nunca les he dado mi número ni nunca he firmado nada para ellos. Ah, ahí lo que puede estar pasando es que hay empresas que compran base de datos. Hay un tráfico de base de datos, lo cual viola totalmente la privacidad de los usuarios. Esto lo puedes denunciar ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Hasta puedes saber desde cuándo tienen tu número. Tener bases de datos es muy poderoso. Que una empresa tenga una base extensa de datos le da un poder muy grande. Por eso existe el tráfico de datos personales que hasta es internacional. Y el derecho recién lo está regulando. Por ejemplo, Facebook hace poco ha sido multado. Y Mark Zuckerberg ha sido llevado a los tribunales acusado de traficar con datos personales. Así que tener esta información es un gran poder. Para finalizar este video, queridos amigos, mi recomendación, eviten contestar llamadas desconocidas. Más aún si se trata de llamadas del extranjero. Si se trata de llamadas del Perú, vas a ver que tiene el código MASS51. Por lo general son call centers que quieren ofrecerte sus servicios de crédito. Otra recomendación es tener activada una aplicación reconocedora de llamadas. Como por ejemplo, True Caller, Mr. Number o Call Control. Y por supuesto, evita también tú llamar a gente que sabes que no te ha agregado. Es preferible que envíes primero un mensaje de texto presentándote. Y luego ya, si te permite llamar, le llamas. Esto para evitar que esa persona no crea que es una llamada spam la que estás haciendo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Y que después de esto estén bien informados. Y los invoco a que vayan a Indecopy a quejarse. Y si tienen la oportunidad de conciliar, háganlo. Sales ganando y lo mejor es que nunca más te van a llamar. Estoy planeando para un posterior video ir a Indecopy y grabar todo mi proceso de queja. Bueno, muchas gracias. En pantalla aparecen quienes me apoyan a través de Patreon. Si tú también deseas apoyar, el enlace está en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.